Yo lo soñé De corazón Me ando de amor Con emoción Si vives la magia De alas que hacen bien Verás que el futuro Sonríe también Creo en angelitos Que me cuidan siempre de caer Creo en angelitos Que la vida linda me hacen leer Y llegaré Yo lo soñé Yo lo soñé Con devoción Que me ayudó en la aflicción Y la fantasía A la oscuridad La transformé en la vida La transformé en día Yo lo soñé Yo lo soñé Tú jamás me podrás convencer De que ya se olvidó De que ya se olvidó De mi amor Pero sé Que de verdad Me quieres solo a mí Aunque esté tan lejos Hoy de mí Mariposa Mariposa Mi mariposa Sé muy bien Que volveré Mariposa Mi mariposa Junto a ti me quedaré Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Cruzará Cielo y mar Porque es Un amor Sin igual Ya lo ves No dudes más Me quieres solo a mí Aunque esté tan lejos Soy de mí Butterfly My butterfly Sé muy bien Que volveré Butterfly My butterfly Junto a ti me quedaré Siempre fue Y será Nuestro amor Lo mejor Que jamás Encontré Ya lo ves No dudes más Me quieres solo a mí Aunque esté tan lejos Soy de ti Mariposa Mi mariposa Sé muy bien Que volveré Mariposa Mi mariposa Junto a ti me quedaré En las mezclas Neto Robles Dj Chiquitita dime por qué Tu dolor Hoy se encadena En tus ojos Hay Una sombra De gran pena No quisieras verte así Aunque quieras Disimularlo Si es que tan triste Estás ¿Para qué quieres Callarlo? Mi hijita Sabes muy bien Que apenas Viene Y van Y desaparece Otra vez Vas a bailar Y serás Feliz Como flores Que flores Que flores Chiquitita No hay que llorar Las estrellas Brillan Por día Ya de lo alto Quiero verte Sonreír Para compartir Tu alegría Chiquitita Chiquitita Dímelo Tú En mi hombro Aquí llorando Cuenta conmigo Ya Para así Seguir amando Tan contenta Te conocí Y ahora Tú a la quebrada Déjame Lamentar Yo la quiero Ver curada Mi hijita Sabes muy bien Que apenas Vienen Y van Y desaparecen Otra vez Vas a bailar Y serás Feliz Como flores Que florecen Chiquitita No hay que llorar Las estrellas Brillan por día Ya de lo alto Quiero verte Sonreír Para compartir Tu alegría Chiquitita Te miro y te miro Con esa sonrisa Que tienes de niña Me imagino Me imagino Verme en tu lindo mirar Y poderte decir Tantas cosas lindas Tu pelo y tu boca Te conocí Mi corazón Está loco Por ti Y hoy te lo vengo A decir Que para mí Lo eres todo Es esta Es esta mi sentida Pasión Te quiero Hasta perder La razón Y esperaré Una oportunidad Porque ya no puedo Más Te necesito Tesoro Eres todo Mi amigo Chiquita Estoy enamorado De ti Pues desde que Te conocí Mi corazón Está loco Por ti Y hoy te lo Vengo A decir Que para mí Lo eres todo Es esta Mi sentida Pasión Te quiero Hasta perder La razón Y esperaré Una oportunidad Porque ya no puedo Más Te necesito Tesoro Te necesito Tesoro Te necesito Tesoro Siento Al recorrer Mis manos Lentamente Por tu piel Como tiemblas Hoy es tu primera vez Hay un paraíso Atrás Del horizonte Bésame Nada temas Hacia él Te llevaré Te llevaré Quiero navegar Despacio En el océano Ardiente De tu desnudez Abrázame Mi amor Yo soy Tu explorador Y eres Esa isla Virgen Que antes Nadie Descubrió Música Quiero Quiero navegar Despacio En el océano Ardiente De tu desnudez Abrázame Mi amor Yo soy Tu explorador Y tú eres Esa isla Virgen Y antes Nadie Descubrió Eres Inexperta Y tierna En las cosas Del amor Nada importa Yo seré Tu profesor No tengas Temor Chiquilla Yo te amo Siénteme Te doy Gracias Por lindarme Lo mejor Quiero Navegar Despacio En el océano Ardiente De tu desnudez Abrázame Mi amor Yo soy Tu explorador Y tú eres Esa isla Virgen Y antes Nadie Descubrió Quiero Navegar Despacio En el océano Ardiente De tu desnudez Abrázame Mi amor Yo soy Tu explorador Y tú eres Esa isla Virgen Y antes Nadie Descubrió Y tú eres Esa isla Virgen Que antes Nadie Descubrió Virgen Te amo Y tú eres De tu desnudez En el océano Y tú eres De tu desnudez Y tú eres Gracias.